¡Hola mis amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra de verlos hoy. Vamos a cantar la canción de bienvenida en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Y usted, y usted. ¡Bravo! ¡Eso fue genial! Vamos a cantar una vez más en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Y usted, y usted. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Hola amigos! ¡Hola! Puedes hacer hola con tu mano. Mueve tu mano de lado a lado. Hola. ¡Hola! ¡Ah, sí! A ver, hazlo tú. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Están listos para aprender con mis ramos? ¿Sí? ¡Sí! ¡Comencemos! ¿Escuchan ese sonido? ¡Escuchen! ¡Ahí está otra vez! ¿Qué será? Es el instrumento triángulo. Aquí tengo el instrumento triángulo. Y lo voy a tocar así. ¡Bravo! ¡Eso fue divertido! Toqué el triángulo con la varilla. ¿Qué te parece si lo intento otra vez? Sí. Esta vez lo tocaré suave. Suave. ¡Wow! Eso fue genial. Ahora lo tocaré alto. ¡Alto! ¡Muy bien! Toqué el triángulo suave y alto. ¡Eso fue divertido! Esa es mi cabeza. ¡Pap! Cabeza. ¡Pap! Cabeza. Toco mi cabeza con mis manos. ¡Pap! Cabeza. ¿Puedes encontrar tu cabeza? A ver, ¿dónde está? ¡Sí! ¡Ahí está tu cabeza! ¡Pap! Con nuestra cabeza podemos hacer que sí. Hacemos el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Hacemos el movimiento hacia abajo. ¡Pap! ¡Pap! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nu! ¡Pap! 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 vaca. Muy bien. ¿Escuchan ese sonido? Escuchen. Ahí está otra vez. ¿Qué será? Es el sonido del instrumento guitarra. Aquí tengo una guitarra. ¿Puedes decirlo conmigo? Guitarra, guitarra. Es una guitarra. Muy bien. Vamos a tocarla. Guitarra, guitarra. Toco la guitarra, guitarra. Toco la guitarra. Bravo. Eso fue divertido. Toqué la guitarra. ¿Quieren hacer más música? Más música. Inténtalo tú. Más música. Sí. Vamos a hacer más música. Guitarra, guitarra. Toco la guitarra. Guitarra, guitarra. Toco la guitarra. bravo. Muy bien. Allá está mi amigo bebé. Hola, bebé. Vamos a decirle que venga aquí. ¡Ven, bebé! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, bebé! ¡Ahí está mi amigo Bingo! ¡Hola, Bingo! ¿Me ayudan a decirle a Bingo que venga aquí? Sí, sí, gracias. Con tu dedito apuntas hacia Bingo y luego hacia ti. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Bingo! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Bien! Gracias por ayudarme. Cuando quieras a mamá, solo tienes que hacer y decir, ¡Ven! 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 ¡Muy bien! ¿Escuchan esa música? ¡Escuchen! ¡Ahí está otra vez! ¿Qué será? Es el instrumento guira. Aquí tengo una guira. ¿Puedes decirlo conmigo? Guira, guira. Es una guira. ¡Muy bien! ¡Vamos a tocar la guira! Guira, guira. Guira, guira, toco la guira. Guira, guira, toco la guira. ¡Bravo! ¡Eso fue divertido! Si toco con fuerza la guira, hace un sonido alto. ¡Alto! 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 ¡Una vez más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y si toco la guira suave, hace música baja. ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente trabajo! ¡Hola, Zayne! ¡Hola, Zayne! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Me alegra de verte hoy! ¿Quieres cantar conmigo? ¡Sí! ¡Comencemos! En la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Si te llamas, Zayne, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Si te llamas, Zayne, brinca por favor. Y ahora siéntate. ¡Bravo, Zayne! ¡Eso fue divertido! Ahora cantemos para nuestra amiga Yareli Yasmín. ¡Hola, Yareli! ¡Hola, Yareli! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Me alegra de verte hoy! ¿Quieres cantar conmigo? ¡Sí! ¡Comencemos! En la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Si te llamas, Yareli Yasmín, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Si te llamas, Yareli Yasmín, brinca por favor, brinca por favor. Y ahora siéntate. ¡Bravo, Yareli! ¡Muy bien! Ahora cantemos para nuestro amigo Ishtos. ¡Hola, Ishtos! ¡Hola, Ishtos! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Me alegra de verte hoy! ¿Quieres cantar conmigo? ¡Sí! Y comencemos en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Si te llamas, Ishtos, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Si te llamas, Ishtos, brinca por favor. Y ahora siéntate. ¡Bravo, Ishtos! ¡Excelente! Adiós, Zane. Adiós, Yareli y Yasmín. Adiós, Ishtos. Vamos a hacer burbujas. Sí, burbujas. Primero abrimos. Abrir. 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 ¡Oh, no! Necesito ayuda. Ayuda. ¿Puedes hacerlo conmigo? Ayuda. Ayuda. Muy bien. Necesito ayuda abriendo las burbujas. Voy a intentarlo una vez más. Abrir. 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 ¡Lo hice! Muchas gracias por ayudarme. Vamos a hacer burbujas. ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Guau! ¡Eso fue divertido! ¡Una vez más! ¡Burbujas por aquí, burbujas por allá! ¡Pap, pap, pap! ¡Burbujas! ¡Burbujas por aquí, burbujas por allá! ¡Pap, pap, pap! ¡Bravo! ¡Burbujas por aquí, burbujas por aquí, burbujas por aquí, burbujas por acá! Muchas gracias por ayudarme. ¿Escuchan ese sonido? Escuchen Ahí está otra vez ¿Qué será? Es el sonido de un piano Es el instrumento piano Aquí tengo uno ¿Puedes decirlo conmigo? Piano Piano Es un piano Muy bien Vamos a tocarlo Por un caminito yo te encontraré Y te seguiré ¡Bravo! Tocamos una vez más ¿Sí? ¡Perfecto! Por un caminito yo te encontraré Y te seguiré Y te seguiré ¡Bravo! Eso fue divertido ¡Piano! ¡Es un piano! Ya tengo mucha hambre ¡Hambre! Quiero comer Voy a comer Voy a comer papas fritas Aquí están ¡Nyum, nyum, 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 nyum! Ya terminé todas las papas fritas Terminé 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 ¿Puedes hacerlo conmigo? Terminé ¡Una vez más! ¡Terminé! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! ¿Escuchan ese sonido? ¡Escuchen! ¡Ahí está otra vez! ¿Qué sonido será? ¡Es el instrumento flauta! ¡Aquí tengo una flauta! ¡Flauta! ¡Es una... ¡Muy bien! ¡Flauta! ¡Flauta! Y la flauta la podemos tocar con la boca. Y así hace música. ¡Bravo! ¿Hacemos más música con la flauta? ¿Más música con la flauta? Sí, inténtalo tú. Más música con la flauta. ¡Muy bien! ¡Más música! ¡Bravo! ¡Eso fue divertido! ¡Hicimos música con la flauta! ¡Esta es mi cabeza! ¡Pap! ¡Cabeza! ¿Puedes tocar tu cabeza con las manos? ¡Así! ¡Pap! ¡Cabeza! ¡Muy bien! Con nuestra cabeza podemos hacer que no... ¡No! ¡No! ¡Con el movimiento de un lado al otro! ¡No! 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 ¿Puedes hacerlo tú? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Hola, Ezra! ¡Hola, Ezra! ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? ¡Sí! ¡Comencemos! En la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Si te llamas Ezra, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Si te llamas Ezra, brinca por favor, brinca por favor, brinca por favor. Y ahora séntate. ¡Bravo, Ezra! ¡Muy bien! Ahora cantemos para nuestra amiga Rosalí. Hola, Rosalí. Hola, Rosalí. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra de verte hoy. ¿Quieres cantar conmigo? Sí, comencemos en la cuenta de tres Uno, dos, tres Si te llamas Rosalí, brinca por favor Brinca por favor, brinca por favor Si te llamas Rosalí, brinca por favor Si te llamas Rosalí, brinca por favor Muy bien, ahora cantemos para nuestro amigo Ren Hola Ren, hola Ren ¿Cómo estás? Bien, me alegra de verte hoy ¿Quieres cantar conmigo? Sí, comencemos en la cuenta de tres Uno, dos, tres Si te llamas Ren, brinca por favor Brinca por favor, brinca por favor Si te llamas Ren, brinca por favor Y ahora senta-te ¡Bravo Ren! Muy bien Adiós, Ezra Adiós, Rosalí Adiós, Ren Adiós, Rosalí Adiós, Rosalí Adiós, Rosalí Adiós, Rosalí Adiós, Rosalí